Hoy en la gobernación de la provincia de Buenos Aires en La Plata hemos suscripto y todos somos parte del Pacto Social por las Niñeces y Adolescencias. Este pacto nos compromete a la sociedad civil, al Estado, al Poder Legislativo, al Poder Judicial a tener como prioridad el cuidado, el abrigo, el abrazo y por sobre todas las cosas la garantía de una vida digna para nuestros niñes de toda la provincia de Buenos Aires. El ministro Andrés Larroque, el gobernador Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario y cada uno de los ministerios que integramos y yo en lo personal desde el Ministerio de Gobierno nos comprometimos a poner toda nuestra capacidad de trabajo, toda nuestra voluntad, todo nuestro hacer en que cada niña, niño, niña de la provincia viva dignamente. También se complementa con un programa muy importante que es el programa MESA que son los módulos alimentarios por sobre la alimentación que se da en las escuelas bonaerenses. Esos módulos llegan a más de dos millones de niños y niñas en toda la provincia y es también el sueño de una querida compañera, Andrea Valletto, en el que se sigue avanzando fortaleciendo las áreas de infraestructura que acogen a las niñeces institucionalizadas de la provincia fortaleciendo la designación de personal en esa área y también el tema de la inversión del sector público del Estado presente en esta materia. Es por eso que hoy es un día muy importante, contamos también con la querida presencia de Adolfo Pérez Esquivel de la defensora de la niñez nacional Marisa Grahan y de muchos niños, niñas y adolescentes que hoy tuvieron voz y que contaron en primera persona qué quieren para su presente y su futuro. Así que un día especial y un día donde aquellos sueños de Andrea se empezaron a concretar con todo su equipo, sus hijas y funcionarios como Andrés Larroque que sienten que esta temática, al igual que nuestro gobernador, es una temática que no es ajena, que no es lejana, que no es invisible o que deja de ser invisible para tener el lugar que tiene que tener en esta Argentina que aún hoy nos duele y en esta provincia y esta Argentina que estamos reconstruyendo.